Sí, la verdad que es muy importante la participación de comisiones vecinales de resistencia en este conversatorio que tienen que ver con una modalidad de llevar adelante nuestra propuesta de campaña. En este caso nosotros queremos conversar con los distintos sectores de la comunidad. Comenzamos hoy 12 conversatorios a los cuales vamos a sumar probablemente 4 más, 16 en total de distintos sectores de la comunidad de resistencia. Hoy el primero fue con autoridades de comisiones vecinales, creo que 162 presidentes de comisiones han participado y un poquito más de comisiones porque en algunos casos vicepresidentes o integrantes, pero casi 200 barrios estuvieron representados. Bueno, la problemática es muy diversa como ustedes habrán escuchado, es muy intensa. Nosotros qué proponemos, la organización de resistencia en 16 comunas, la descentralización de los servicios con una participación muy activa de las comisiones vecinales, la creación de 82 mesas de gestión en estas 16 comunas que permitan agrupar a los barrios por su realidad y trabajar con ellos una agenda vinculante, no una agenda teórica, sino una agenda vinculante, la descentralización de los servicios y poder lograr que tengamos las reuniones en los centros comunitarios, escuelas, iglesias del Gabinete Municipal. Dos veces a la semana el Gabinete Municipal se va a reunir en las distintas mesas de gestión que agrupan varios barrios y de esta manera vamos a ir rotando la posibilidad de que el Intendente con su Gabinete estén en los barrios reunidos con los vecinos. Queremos que las reuniones de gabinete, así como las audiencias públicas y las sesiones del Consejo se realizaron en los barrios, también el Intendente y las reuniones de gabinete se lleven adelante en los barrios de la Ciudad de Resistencia. Gracias. 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 Gracias.